Toda el agua que podamos Vale, ya está Pues venga A correr se ha dicho Da esto, chaval ¿Más? Ya está Minumal No te creo, tío Ese es petreo Un pollo petreo Vale, a ver qué hay por aquí La dieta de este Es vegetal No, what, ¿por qué? Esto no es un vegetal Porque si no ¿Qué es un vegetal? Ostras, un tepe ahí delante Míralo Un tepe Mi otra zanahoria Se la ha comido No, creo que no Ah, mira aquí Vale, nada No tiembla Pues nada, tío Tendremos que buscar Alguna manera de Vale, a ver Por aquí Por aquí estoy seguro Que no ven Ah Vale Slime rat Slime rat Yo creo en los Plot rat Estos, eh Me da un poco de dinero Está bien Diría yo Los de agua Los charcos Ya sabéis Pausad eso Para leerlo Porque a mí me da un poco igual La verdad Vale Más plort Solo consigo Uno de uno Vale Pues lo que tendría que hacer Sería mezclarlos Sí Vale Espérate Porque Muy probable Que Aquí Aquí se hagan Alquitranes Por ahí se sube No, no, no No, no, no Hostia Hostia Ah Vaya Pues Vale Vale Pues Espérate Que coja Agua Pues Yo creo Que ya puedo Irme De aquí Vale Pues Espérate Que quiero ver Vale Que quiero ver Vale A ver Por aquí Este lleva El gordo Sí Vale Vale No Sigue sin Sin Decir nada Vale Espérate Te voy a Extrañar Que suelto Nada Voy a dárselo Y vuelvo O sea Que esto es muy importante Vale Pues Hemos descubierto Uno Hemos descubierto Un par de cosas Nuevas Como Slimes Y Zonas Así que Vale Pues Le doy Este Y me pillo El De este Sí No tiembla Todavía Tío Pero ya Le debe quedar Poco Porque está Bastante Hinchado Ya Se lo han comido No Vale No Es que Yo quiero El gallo Vale El gallo Nos vamos Para casa Ah Mira Y ahora Yo para subir Por ahí Ah vale Por aquí A ver Si me subo ¿Sabes por qué? Vale Agua Porque no tengo Creo que han vuelto a salir Slimes Enfadados Sí Se han vuelto a enfadar Vale Pues Subimos La No Bajamos What the fuck Es que Esto Lía No que me matan Con los nuevos Plorts Y estos Plorts Lo que voy a hacer Posiblemente Va a ser Meterse Meterle A Este A uno De esos ¿Sabes? Para que Se transforme O sea Y además Como No es que Plorrat No sé Porque igual Se carga Mezcla Venga Toma Vale Y ahora Lo que haré Será Darles De comer Darles De comer Para que De comer Más Plorts ¡Vamos! 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 Vale, pues ahora estamos recuperando un poquito Llegamos a los mil El plorcharco sí que no me lo voy a poder quitar de encima Si no creo un granero de esos Que creo que es lo que voy a hacer, ¿vale? Porque quiero... Oh, perfecto, 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 perfecto La repoblación va perfecta, eh, de momento ¡Vale! 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 ¿Han crecido? No. Y creo que no han hecho huevos. O sí. No. Pues vale. Pues vámonos. Por si acaso. Vale, sí, mira. Un peor más. No sé a dónde, la verdad. Pero bueno. Es que el peor charco, si se lo doy, se van a transformar en charcos. No sé. ¿Este cuál es? El de aquí. A ver, el peor charco, ¿cuánto vale? Porque si vale mucho, igual... 59. No es mucho, ¿eh? Peor charco. A ver, un mensaje nuevo. Están en bombesas del club. Siguiente rango. Ah, por supuesto que... Sería... No entiendo, pero bueno, vale. Menos 750, chaval. He perdido ahora. Bueno. Pues vale. Es que quiero ver un huevito, tío, de la gallina esa. Pero bueno. Ostras, mira, un trade. Espero que no sea muy difícil. ¡Oh! Ogden. Nueva barceta, ¿me ayudas? ¿Y eso? ¿Y eso? Lo siento, pero no. Porque no sé qué es eso, tío. No sé dónde encontrarlo. No sé, lo puedo hacer... En plan, le haría lo otro, pero es que no puedo. Este está hambriento, ¿verdad? O está contento. Hambriento. Es que si se pudiera comer los pollos, le daría un poquito pequeño, ¿sabes? Que tengo siete aquí. Literal. Así que se tiene que aguantar un poquito. A ver, de momento tengo uno de estos. Lo que puedo hacer es... Es que, a ver, si yo... Vale, y le pongo... A ver cuál es la comida favorita de esto. Espérate, que me ha llegado una cosa nueva, no sé qué es eso. Vale. Pues no sé qué es eso. Igual es mi... Mi nivel del Star Book este. Star Book no sé cómo se dice. A ver, tío, crece ya, por favor. Es que, tío, yo se lo haría, pero... No sé cuál es. Bueno, de momento voy a ver... Qué más cosas hay por aquí. Vale, a ver, alguna fruta o verdura. A ver, un segundo, porque quiero ver... A ver, cuál es la comida favorita de estos. Ah, ninguna, perfecto. Oka oka. Oka oka es el de este. Pero es que, ¿dónde se encuentra el oka oka? Slime cristal. Forrajear en zona se lo hace de cantera y míndigo. En tu carga. Pues la remolacha de corazón. ¿Dónde? La remolacha de corazón es de más un hombre por el color rojo y su forma de corazón. Las remolachas de corazón son anticanos. Vamos a esperar. Lo que hacen, la verdad, no es que ellos en la cocina en el... Des... De puesto. No se va a lo que quieran. ¿Pero dónde se encuentra, tío? Slime cazador. Los rogallos. No es alimento para slimes. ¿Y por qué? ¿Por qué? Es que es un pollito, o sea, es carne, eso. Un fósforo. La cubaya. Bueno, pues ahora que sé que... No tienen ninguno. Es que no quiero... Voy a coger esto porque seguramente voy a pasar por donde pasé antes, donde estaba el slime ese. Así que... Es que lo voy a hacer, de hecho. No, seguramente. Es que lo voy a hacer. ¿Por qué no voy a hacer esto? Porque es que no me salió un pan ahora mismo. ¿Esto qué es? Claro, por aquí hay la zona esa. Porque no me salió para nada, ¿sabes? Perdón. ¡Gallinas! Vale, al menos he cogido una. Las cubayas, ¿eh? Creo que lo voy a pillar. Un pollito, tú. Lo estaban acosando, tú. Pobrecito. Lo pillaría. ¿Y esto qué es? No. Si me golpeas, te mueres. Se ha matado el suelo. Estaría en tu que si lanzas aguas, como que se deshicieran, ¿sabes? En plan. ¿Qué es eso? Bueno, ya tengo cubayas. Así que en marcha. Voy a ver. Gallinas. Perfecto. Cuántas gallinas, ¿eh? Encima con las siete o... Bueno, de siete para abajo, que voy a tener en el rancho ya. ¿Por qué se suicidan? Igual no quiero vivir más, porque no tienen hambre. Es ahí dicen... En plan, porque tienen hambre y dicen... No tengo nada para comer. El tío este se me lo está quemando todo. Y se mata. No sé qué va a hacer. Así. Es que ojalá poder hacerse lo, tío. Y ojalá poder quitarse. Es que este tío... Te da un rancho súper chulo, tío. Porque si la ayudas... Creo que te da... Una cosa súper chula también, tío. Mira. Un montón de gallinas. No, 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 no. No. No, porque... Vale, a ver, pues le voy a dar... Una ya directamente a este. ¿Por qué cagan directamente? En plan, le dan la comida y caen ya. En plan, ¿por qué? Es que no tengo ahora mismo nada. Un tubo grisado. Un tubo grisado. Pero, coño. No sé quién ha sido hoy. Vale, ha sido una normal. Vale. Espérate, a ver la cara. Un poco... Sosa, ¿no? Vale. Yo ya voy vendiendo todo para ganar dinero. Aunque sea poco. Mira, siete. Bueno, más que antes, que era seis. Así que... Es que yo se lo haría. ¿La otra gallina dónde está, tío? A ver. ¿Cuántos son? No me digas que son mil setecientos. No me digas que son mil ciento setenta y tres. Por favor. No. He dicho mil setecientos. Mil ciento... Sesenta y tres. ¿Por qué no sonaba? Que era así. Se lo ha pegado. No. 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 Tierra nutriente. Riegador. Oye. Gracias. Sí, te veía. Es que no me da, tío. De gusto. Vamos. Vamos. Vale. Pues que se hagan. ¿Vale? Solo hay de estos, pero... Al menos ya tengo dos de... Venga. Vale, ya está. Vale, ya está. Uy, uy, uy. Vale, este tío está perfecto Así que Vale, pues Fruta no Es que yo fruta no quiero ahora mismo, tío Quiero verdura para dársela al otro Vale, sí Además los clorrosa para cuando venga O no Bueno, me los llevo por si acaso quiero Puedo venderlos Y sí, ¿no? Por no No se había caído ya No Mierda, tío No, espérate que Cómelo esto Pero cómetelo No es que tenías hambre, tú Pero cómetelo Ahora Pero no No era que tenían hambre Lo sabía Si me encuentro Una remolacha Corazón O algo así Lol Ahora se cae el nines, ¿eh? Por aquí Vale, nada Pues yo me voy Para aquí Vale, aquí está Aunque este No es su preferido Oh, está temblando ya, tío Esto como se abre, tío Con llaves, ¿no? Pero llaves, slimes No estoy segurísimo No sé con qué Pero bueno Vegetal Es que vegetal ¿Esto qué es? Fruta Perfecto Pues me llevo nuevo Plorts También Si yo le suelto Un plort A este Cara No, no se lo come Obvio, no Porque si no Vendrás tú Vale, es que ahora Que suelto El elen Fosforo Este Voy a por Verdura Para dársela Que yo creo que con 10 5 más Ya estaría completo Vale Aquí No, tío Siguen creciendo La oca oca 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 Voy a plantar Voy a plantar Voy a plantar Ya está, tío Ya está, tío Esto no sé qué es Esto creo que es verdura O algo así La oca oca, tío La voy a plantar Ahora mismo Las planto, tío Las plantas Ya las tengo Plantas O sea Vale Se han hecho Se han hecho Alquitrán Ese, chicos Por aquí no Es que Ovio eso, tío Vale Estos siguen Tranquilos Y por qué Solo los de las cuevas Se ponen así Bueno Igual son los Los grandes Que si no comen Se ponen así Bueno No creo No creo que sean Los grandes Solo La oca oca Es que Cuántas son Porque si son Más de dos Todavía tengo 12 minutos Son tres Y los corazones Tío Jardín Jardín Le meto La oca oca Crece Perfecto Y ahora ya Esto se lo Desposito aquí Es que esto Tampoco sé Que es Una junta Una verdura Omnívoro ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Que he plantado Fruta y verdura Y carne Supongo Ahí hay algo No parece Vale Pongo fruta Creo que ya Tengo la suficiente Así que La voy a entregar Si no da igual Si no la entrego igual Ah Son cinco Yo creía que la Tres Bueno Poca Lo Cuántos Plorts 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 Es que claro Aquí no he recogido Plorts Desde hace un montón O sea Mira Claro Ahora mira Todo esto Esto es dinero O sea Cada plort De estos Son siete Imagínate Siete por veinte Suma A multiplicarle Si lo multiplicáis Me lo decís en los comentarios Os Daré corazón Porque quiero Quiero A ver Si lo hacéis o no Aquí hay un alquitrán Sí mira Vale ya está Chicos Ya está Ya se ha liberado No Los plom Puntamientos Ah Y aquí he venido A por las Frutas Que salen Los Los árboles Pequeños Esos Las cubas Las cubas Ya no las necesito Lo que necesito Son Las Los corazones Y Las Pogofrutas Las pogofrutas Son más fáciles Que los corazones Ya te lo digo yo Porque las pogofrutas Son como Una comida Normal O sea No muy Difícil De encontrarse Dime que no estén Enfadados Bueno Hay algunos Algunos Están Enfadados No muchos Vale a ver Me voy Llevo una zanahoria Vale para dársela A ver si ya Explota Que si explota Perfecto Escucháis la música No Esos que hay Esos que hay Mierda esta No No parece Vale Y esto es Marmas vegetales Y esto Eso no sé Eso creo que También es zanahoria Nada pues Me voy A darle Comer las zanahorias Que yo creo que Igual con una más Sé que explotaría Pero es que Estalla Casi estallando Con una más Una verdura más Una verdura más Si yo no tengo Vale a ver Fuera Fuera este Muy negro Más flor charcos Espérate que cojo agua También Wow Perfecto Chaval Así puedo vender Unos cuantos Más No 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 ¿Qué hago? Me llevo uno Pa' ver si Me lo cuenta Es que claro, si me los llevo Dejarán de tener plorts No, mejor no Estos plorts No dan mucho que digamos Pero van, entonces Cuanto más plorts Tenga yo Perfecto Cambio agua Voy a cambiar siempre agua Vale, ya está Es que lo que necesito Son corazones, corazones Fuera, 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 fuera Corazón Vámonos, 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 vámonos Ush, ush, ush No Vale, me tengo que ir Pobrecillos, tío No los he podido ayudar No lo podía ayudar mucho No sé por qué Ahora conmemora Vale, pues creo que voy a soltar los plorts boom Porque además No es que lo necesito mucho ahora ¿Sabes? Ah, claro Todavía no lo habrá absorbido mientras Que haya absorbido esto Ahora sí, ¿no? Esto, tío Es que qué suelto Los plos rosa, ¿no? Porque si los suelto Es que Son conscientes Si comen algo Que no tienen que comer Mueren O sea Se transforman en un alquitrán Y matan a sus compas Vamos Ya está Vale, esta vez Sí que explota Le quedaban Tres, tío Para casa Es que no sé Si Se va Esto ¿Y esto de qué es? ¿De sol otra vez? Para afuera Flor de Fuegos Sí Vale, pues Estos los rompo aquí Las pofutas Tío Es verdad Que yo vine Por las pofutas Nada, ¿no? Vale Nada, pues me voy ya Espero que no estén enfadados Lo está ahí Porque como estén enfadados Me van a reventar Pero bueno Estén en la vida Tampoco Que me vayan a matar O sea Eso creo yo O sea Igual Igual sí que me revientan Bueno, pues ahora Para correr Por si Sí que están enfadados Tengo que correr Que esto esté a tupe Vale, no No estén enfadados Vamos La remolacha Tío He conseguido Solo una De las De las que Tenía que conseguir No Míralo Es que lo tengo Que arreglar Porque si no Vale Ya está Porque si Es que si no Lo arreglo ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué dices? Menos mal Porque si es que Si no los elimino Lo que pasará Será que Se comerán a todos Si ya no habrá más Y si no hay más Significa que No hay más Plorts de esos O lo que hay Además que Seguramente Moriría Vale, a ver Lo que voy a hacer Va a ser vender Por los plorts Menos uno Del charco Quedarme otra vez A uno Dos, tres, cuatro Cinco ¡No! Les he vendido Todos Da igual Bueno Da igual Ahora Seteciento Vale Es que No sé Tío Si ya Vale Jardín ¡No! ¡Corral! ¡No! Me llega justo Para un jardín Justo Pero Vejito Pillo cinco ¿Cuánto queda? Un minuto ¿Dónde vas? Tan decidido Yo a comer Ténica Llenas Venga Fuera Tío No lo elimino Del todo Tiene encima Rosatún Se va a comer Los cultivos Fuera 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 Que no te quiero Yo aquí Y le daré Más A estos Porque no necesito Más ¿No? Es que necesito Necesito Más Pogo frutas Tío A ver ¿Este qué son? Pogo frutas Vamos No me va a dar Tío Si hubiera Se hubiera Encontrado Ante Las Las remolachas Esas De corazón Yo lo habría Hecho Tío Las pogo frutas Tío Que nunca pensé Que las necesitaría Así Corre Ahora claro Ahora el problema Son el corazón O sea Que se lo conseguí Uno Porque los plantaba O no podía O sea Ya se me ha gastado ¿Verdad? Sí Plortatigrado Vale Fácil Dos line Tío Otra vez Otra vez Tío Se me ha comido A la valle Tío Ya no pueden tener Más hijos Solo tengo Tres ahora Qué bien Usted se está cabreando Y como se cabre Un poco más Igual Salta Y como saltes Me va a comer A toda la gallina O sea No queremos eso ¿No? Come Anda Pesado ¿Qué quiere? Cuatro y cuatro ¿Qué quiere o no? Vale Pues ya está Y este A su corral Se escapó ¿Qué ha hecho? Lo habré mandado yo a hablar Sin querer Es que es difícil de controlar esto Tío Vale A ver Pues ahora Tendré que esperar A que se Y aquí tengo más pocos frutas Ahora Ahora que necesito pocos frutas Me salen todos lados Siempre voy a llevar pocos frutas encima Porque si no Al menos seis Vale 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 Come Come No Puno Este Que coma Come Vale Perfecto Y ahora ya Me das Y ahora ya me das El plop Perfecto Y ahora a este Se le doy a este Gallinas Gallina 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 Gallinas Gallinas Gallina 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 Gallinas Come Vale Este Se nota que tenía hambre Que ha ido Directo No Que te lo van a quitar Come Que alguno de esos Coma Vale Si Necesito Uno más Uno más Y ya lo tengo Vale Si Ya está Vale Pues ahora voy a dejar Todo esto Que he conseguido Eso es lo bueno De las Transformaciones Porque si los mezclas Todos en rosa Siempre te darán Cositas Vale Este ya no lo quiere Así que me lo quiero Y lo vendo Una gallina Es que igual Se me han escapado Y no se los han comido Bueno Si porque había Un montón De De Rosas Porque Es que Esto no me gusta Que se Que se Escapen Así Los Clorts Ojalá Lo Aspires Porque es que Hace Como El movimiento De que Aspiras No 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 jodas Que no me daba Siempre que escuche Una música Ahí Como No 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 Si Siempre que Escuche Así Una música Como Extraña Me voy a poner El agua Eso No sea Cosa que Voy a ver Plorts No Slime Roca No quiero Quiero Sus Plorts Ya está Ya está Porque además Este es el que te daba El Plur Plutonio El Plur Plutonio O sea Entonces Es que Plutonio Eso creo que es un Game Pass de ordenador Creo En plan Un mod Porque Bueno un mod no Igual no Igual es conforme Tú vayas Por la historia Es que no sé Casi los vendo, chaval Me daba un infarto Te lo juro Toma Mira todo lo que me han dado Pues que no se escapen Los voy a dar en la zona Las oca oca También diría yo Ostras Las cebollas extrañas, chaval Las cebollas extrañas Sí que las voy a plantar También, ahora Oca oca Por adentro, por adentro, por adentro Las cuballas también Ah no, mira, ya las tengo plantas No, 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 no No, 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 no A este ahora lo tengo que tirar Porque no sé cómo entrarlo Ah sí, mira, ya está Porque no se escapen No sé por qué Red Necesito red He visto una cosa volando Es que tienen mucha hambre Y los tengo que tirar Y el A ver, hasta aquí La cebolla extraña La tengo que plantar Tío también Me acabo de fundir Todos los Todos los sitios Ahora mismo Bueno Barra de ensalada Porque supongo Que es porque Habré conseguido Todos los textos Vale, está Que se ha salido Aquí Por favor Vale Las cuballas también Se lo puedo dar A estos Para que se tranquilicen Están muy nerviosos No salió ninguno No, vale 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 Acabámonos Vendo todos Stockplorts 53 por cada Chaval Acabo de recuperar Un montón De dinero Ahora mismo Es que esto Es que esto lo vendo Porque si no Vale, a ver Mercado Porto Ah, esto es Información Está hambriento Tío Y como estoy hambriento Me va a saltar la valla Ah, no Mira Todavía me queda uno Para hacer igual Otro corral O si otro corral Para hacer ya Tome Dame tu plort Es que el más normal Es el El primero Que tendríamos Que tendrá que haber hecho Así el plort Este con ese O sea Mezclar el gato Con ese Solo tengo uno Porque si no Se me va a escapar Ya te lo digo Mensaje nuevo Por cierto De la tía esa Que nota El plutonio Ese Bueno, plutonio No sé si decía No sé si se decía Portunio Mochim Mira Un ranchero Se apuntó Una extinción De Beatrix Eso es Maíz Como Tatsuya Maíz El billonario Estoy aquí Para llevar a cabo Negocios importantes Para mi papá Pero eso no significa Que no voy a hacer Que el resto De estas gentes De los páramos Que andan por ahí Se vean mal En mi proceso Nadie conquiste El mercado Como yo lo hago Día a día Mi papá Me da información Así que Espera mis solicitudes De plorts De los que sean De los que sé Que tendrán Grandes ganancias Así que te deseo Lo mejor De las suertes Beatrix Tal vez hasta Logres en segundo lugar Y al menos Podrás decir A tus amigos Que ayudaste Al gran Mochim En su conquista De la lejana Lejana pradera Nos vemos otro día Sandía Joder Esta Le gustan Las Las Rimas Mochim Es el ranchero Máximo Pero Mochim Mochim Es una Ranjera No por el nombre Sala por 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 esto Todavía no Porque Te imaginas Que ahora Le doy aquí Y aquí Me salen 50 de estas Si What Se me han escapado Todas Se me han escapado Se me han escapado Se me han escapado Se me han escapado Son nuevas Si Se me han escapado Bueno No 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 estoy muy claro Ya No lo tengo Muy claro Ya Ahora Vale Por si acaso Voy de aquí Por si hay alguna Más Si Mira ¿Veis? Esto es súper bueno O sea Por Por Este De los Radiactivos Hay más reactivos Que antes O sea Que seguramente Se habrán comido Algo Los radiactivos A punto De conseguir Mil Bueno Hoy Igual Lo dejamos Ya por aquí Así que Espero que os haya gustado Y Ya sabéis Si es así Si queréis más Dejad like Suscribiros Y A